Trámite de Permiso de Viaje del Menor al Exterior Para tramitar los permisos de viaje del menor, el usuario debe apersonarse a plataformas de atención al público e informaciones del Tribunal Departamental de Justicia de su Distrito Judicial. Este trámite tiene un costo de 20 bolivianos y es entregado en un plazo de 48 horas. Para acceder a este trámite, deberá entregar tres fotocopias simples de cada documento. Si ambos padres están presentes, deberán portar Cédula de Identidad, DNI o Pasaporte Vigente del Menor, Original y Fotocopias Cédula de Identidad, DNI o Pasaporte Vigente de Ambos Padres, Original y Fotocopias Certificado de Nacimiento Original del Menor Tres fotografías de cualquier color de fondo y medidas de 3 por 3 centímetros Transparencia y Transformación en la Justicia Órgano Judicial de Bolivia